Boris Johnson ha desembarcado en Dublín para convencer a su homólogo irlandés de su propuesta para la frontera norirlandesa. El primer ministro británico pretende eliminar la cláusula de salvaguarda pactada con Bruselas para evitar una frontera física. Este es el principal escollo para que el Reino Unido abandone la Unión Europea con un acuerdo. He examinado cuidadosamente las circunstancias de un no acuerdo, sus consecuencias tanto para nuestro país como para el suyo. Y sí, por supuesto que podríamos hacerlo. El Reino Unido ciertamente podría. Pero no tengan dudas de que el resultado sería un fracaso de la política de la que todos seremos responsables. Por su parte, el primer ministro irlandés, Leo Baratkar, recuerda que Londres no ha presentado todavía ninguna alternativa realista para asegurar que la frontera norirlandesa continúe, tras el Brexit, abierta a la libre circulación como hasta ahora. En ausencia de una alternativa, sin cláusula de salvaguarda, para nosotros no hay acuerdo. Esto se traduce en estar otros 14 meses dando rodeos, otros 14 meses de incertidumbre para las empresas, para la gente que vive a uno y a otro lado de la frontera, y esto no es una opción que nos parezca en absoluto atractiva. Como el bloqueo político persiste, la posibilidad de que el Reino Unido pida un aplazamiento es real, aunque no está para nada garantizado que la Unión Europea acepte la petición.